Música Se ha decidido lanzar a la calle por las reivindicaciones de aquí, de Liceo de Silia Pepín, también por la demanda de Liceo Manuel María Castillo, donde la policía ha venido reprimiendo, tirándonos con los fusiles, con pistolas, pero nosotros no tenemos miedo, nosotros estamos en la calle. Nosotros vamos a exigir esa butaca, esos doctores y todas las demandas que hacen falta aquí en este centro, como una cosa o la otra. ¿Cuántas horas será la publicación? Bueno, en el día de hoy fue la tanda de la mañana, nosotros vamos a seguir radicando la lucha y si hay que durar una semana, una semana duraremos hasta que ellos resuelvan con la demanda de aquí del centro.